¿Y cuál fue tu primera hipótesis? ¿Qué pensaste? ¿Cuándo dudaste? ¿Qué pensaste? No fue tanto lo que pensaste en esos momentos, porque yo lo que quería era llegar, ver, encontrar, ver a mi hija, en qué condiciones estaba, a Marina, fue el peor cuadro, ¿no es cierto? Seguido que llegas a un lugar donde están, primero me dicen de no ir a la morgue, de ir al día siguiente, entonces yo les dije que no, que no venía de vacaciones, que venía directamente a ver qué es lo que había pasado con mi hija, pero que lo primero que quería ver era mi hija. La gran sorpresa fue que cuando entro a la morgue, esa morgue todavía yo me enteró a los dos días que no estaba inaugurada. Se inaugura oficialmente a los dos días que yo estoy en Ecuador. Previo a eso, cuando toco a mi hija, no tenía frío. O sea, si bien a ella la encuentran el día jueves, supuestamente había fallecido la madrugada del 23, el cuerpo no podía estar nunca tan degradado, no habían sido tantas, tantas horas de estar, por más temperatura que te dicen allá, la humedad, el clima, el cuerpo no podía estar con esa descomposición. El cuerpo a la vez tuvo más descomposición, después que la encuentran el día jueves, que la llevan a la morgue, que le hacen la autopsia. Yo llego lunes a la noche y la cámara no tenía frío. O sea, el cuerpo estaba más degradado todavía. ¿Eso te hizo dudar todavía más? Eso, yo ahí ya empecé con todas las dudas y después al día siguiente fue cuando ya viajamos a Montañita. No me convencía el relato de los policías porque realmente no te sabían explicar bien ni siquiera el lugar donde las habían encontrado. No te sabían decir por qué si el jueves a mi hija la encuentran acá, a Marina recién la encuentran el domingo a la mañana, acá donde está este vaso. No veías indicios ahí de que hubiesen habido dos cuerpos. Entonces, lo mismo, si llueve, todo eso, ¿no es cierto? Es lógico que donde estaban ubicados los cuerpos, ese pasto tiene que estar amarillo, quemado. Nadie te sabía, ningún policía te sabía dar ningún tipo de explicaciones coherentes como para que vos dijeras, bueno, comienzo a confiar en lo que me están contando. Yo creo que para ellos fue como que yo llegaba, ¿no es cierto? Lo mismo la familia de Marina y que nosotros el día más tardar, martes o miércoles, pegábamos la vuelta con los cuerpos y con los dos detenidos que habían y como que ya tenían los detenidos, ya el caso para ellos lo tenían cerrado. Era un caso cerrado ya para ellos. Ustedes todavía no están cerrados ya. Menos que me dijeran que mi hija se había ido con esa clase de personas, menos. Primero que si les hubiesen robado, fue mentira ya esa versión, porque robo no hubo, no hubo ningún robo. María José tenía tarjeta de crédito. Si les hubiesen robado todo, creo que cualquiera ahí, vos le pedís un teléfono, porque dentro de todo lo triste que pasó ahí, la gente es muy solidaria. Si hubiesen pedido un teléfono para comunicarse a la Argentina, inmediatamente se lo iban a tener. O por cobro revertido, por lo que fuese. O a la embajada, o al consulado, donde fuese. Ya de entrada se comenzó a hablar con mentiras.